Buenas tardes, buenos días, seguramente buenas tardes en la Argentina. Esto es un video de una de las filas de damnificados de gente varada en el aeropuerto de Cancún. Bueno, estamos enviando para registro de todos. Este es un reclamo en Copa Airlines para que tenga el registro de lo que se está viviendo acá.